Ok, este video lo estoy haciendo de ultimisima hora, ok, porque quiero ser por lo menos de los últimos que hablen de este tema, ok, pero bueno, como sabemos los actores Elizabeth Olsen y Paul Bettany han dicho que al final de la serie de WandaVision iba a aparecer un cambio igual de impactante que Luke Skywalker en The Mandalorian, por lo que hoy revisaremos los posibles personajes que podrían aparecer. Este es el top 10 de los posibles personajes secretos del último capítulo de WandaVision. Ok, en el puesto número 10 están los 4 fantásticos. Estos personajes podrían ser más que nada porque el hijo de la mujer invisible y del hombre elástico es Franklin Richards, quien fue alumno de Agatha Harkness. Tal vez solo aparezca él o tal vez aparezca todo el grupo, pero creo que sería una buena opción. En el puesto número 9 están Ghost Rider y Mephisto. Ambos son rivales en los cómics, por lo que tal vez sería una muy buena opción meterlos, pero creo que Ghost Rider quedaría algo eliminado ya que acaba de aparecer en Agents of S.H.I.E.L.D. y sería como raro meterlo aquí, pero podría ser. En el puesto número 8 está Wolverine, quien posiblemente es el X-Men favorito de muchos y el principal en la saga de Fox, que creo que sería un poco complicado encontrar un actor a la altura de Hugh Jackman, pero podría ser, no lo descarto. En el puesto número 7 está Cyclops, que al contrario de Wolverine, Cyclops sí es el líder de los X-Men en los cómics y creo que sería más apropiado ponerlo también de líder en el MCU, ya que en la de Fox como que les valió cacahuatil, lo mataron, pero debería de aparecer aquí. En el puesto número 6 está Kang el Conquistador, el posible gran villano del MCU y que en los cómics es villano de Wanda y sus hijos. Kang sería una buena opción si no es que ya está confirmado para Ant-Man 3. En el puesto número 5 está Doctor Strange, ya que Wanda y el Doctor Strange son magos y ambos aparecerán en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, así que yo creo que ya deberían de meterlo aquí, ¿no? En el puesto número 4 está Ultron, bueno, Ultron porque es el padre de Vision y el primer mentor de Wanda, creo, aunque se me haría un poco raro que ya había muerto y que vuelva a revivir, entonces, pero creo que sería interesante que el nuevo Vision, el blanco, el que apareció en el último capítulo, sea Ultron, estaría bueno, pero bueno. Bueno, en el puesto número 3 está los Young Avengers, ya que, bueno, Billy y Tommy, o bueno, Wiccan Speed, o bueno, los hijos de Wanda son parte de este grupo. Bueno, después de que pasó este carro, bueno, ellos dos son parte de este grupo y creo que sería muy apropiado que aparezcan, ¿sabes? Como una versión mayor o que aparezcan otros integrantes como Iron Lad o Hulknik, podría ser, o todo el grupo. En el puesto número 2 está Polari, ya que es parte de la familia de Pietro, Wanda y Magneto, entonces creo que podría ser, aunque se me haría algo raro meter otro integrante joven a la familia. Pero ahora sí, en el número 1, el que creo que sí va a ser y el que debería de ser sería Magneto, ya que, bueno, es el padre de Pietro y Wanda, ¿sabes? Y creo que el meterlo sería como una introducción a los mutantes y más aún, si es que Wanda se vuelve malvada, ellos dos serían parte de la hermandad de mutantes diabólicos junto a otros integrantes que tal vez podrían aparecer o tal vez no. Pero con que aparezca Magneto, que sería mejor que fuera Ian McKellen, pero bueno, si aparece, aunque sea con Michael Fassbender o aunque sea con otro personaje, no, con otro actor, con que sea Magneto, wow, me volaría la cabeza. Pero bueno, esa es mi opinión, ya vieron que fue un video algo rápido, pero es que no sé por qué se me acaba de ocurrir, pero lo tenía que hacer antes de que salga el próximo capítulo porque si no esto ya no tendría sentido. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. Yo soy QuickArdy y nos vemos en la próxima. Bye.